Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del botia payaso. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre científico. Bromo botia macracantus nombre común. Botia payaso, locha payaso, botia macracantus, botia tigre tamaño del acuario. 200 litros temperamento, tranquilo y gregario, temperatura, 24 oca 30 o ph, 5, 0 a 8, 0, dieta, omnívoros, longitud, 15 centímetros descripción. La botia payaso, también conocida como botia macracantus, ya que anteriormente este era su nombre científico, es un pez del género de los covitidos o lochas. Se trata de uno de los peces de acuario más conocidos de su género, tal vez por sus colores brillantes y atractivos, aunque no es la única particularidad interesante de este pez. Tiene hábitos nocturnos, le molesta bastante la luz, aunque menos que a otras lochas. Puede emitir sonidos a modo de chasquidos, audibles incluso fuera del acuario. Se trata de un pez tranquilo y sociable, que puede vivir tranquilamente compartiendo espacio con otras especies, gusta de la parte baja del acuario. Morfología en libertad. Estos peces pueden llegar a medir hasta 40 centímetros, pero en acuario es bastante raro que alcancen ese tamaño, siendo habitual que cuando alcanzan los 15 a 20 centímetros su crecimiento disminuya o se pare. Algunas publicaciones admiten que no se conoce dimorfismo sexual en cautividad, hay que pensar que estos peces no alcanzan su tamaño adulto real en el acuario. Sin embargo, otros apuntan que las hembras son algo más gruesas que los machos, y que los machos poseen una bifurcación más profunda en su aleta caudal. Este último punto, es más una teoría que un hecho contrastado. Su cuerpo es alargado y lateralmente comprimido, rematado con una aleta caudal muy gruesa y fuerte. La boca, que se abre hacia abajo, posee cuatro pares de barbillones. Otro detalle morfológico muy interesante, es la presencia de una espina eléctil bajo los ojos, que le sirven como arma frente a los depredadores, y que puede herirnos al manipularla en el acuario. Poseen una coloración amarilla anaranjada brillante, surcada por tres bandas de color negro muy bien definidas, la primera de las cuales, oblicua y menos marcada, cruza el ojo, la banda central es casi vertical, mientras que la tercera banda, también oblicua, está orientada en sentido inverso a la primera y abarca la aleta dorsal y baja hasta el abdomen. Distribución y hábitat La Botía payaso es originaria de las islas grande de la sonda de Borneo y Sumatra. Se sabe que existen diferencias genéticas, dependiendo de la isla de la que procedan, y algunos estudiosos han sugerido que se lleve un estudio detallado, para determinar si son especies distintas. Su hábitat natural, cambia dependiendo de la época del año y también dependiendo de su edad. Suelen vivir en los canales principales de los ríos, pero suben por los canales más pequeños para desovar, durante la estación húmeda del año, cuando algunas áreas se inundan. Los especímenes jóvenes suelen permanecer durante varios meses, en las zonas donde el pez botía payaso se reproduce, mientras que los adultos regresan a los ríos principales después del desove. Los lugares que suele habitar en estado adulto, son ríos de agua blanda, con áreas de bosque pantanoso, con gran cantidad de vegetación que provoca sombra espesa. El fondo contiene sustrato con grandes cantidades de vegetación en descomposición, raíces de árboles, troncos, estas corrientes suelen ser muy lentas. Condiciones del acuario debido a su crecimiento y que prefieren estar en pequeños grupos, el tamaño de acuario recomendado es de 200 litros. La temperatura recomendada, puede oscilar entre 24 Oc y 30 Oc, con un pH entre 5, 0 y 8, 0, y una dureza del agua entre 50 y 120 miligramos barra L. El acuario debería poseer un fondo de arena o grava fina, con raíces y piedras que les puedan servir de refugio. Son muy curiosos y les gusta inspeccionar cualquier hueco o grieta, por lo que se debe tener cuidado con los refugios, que no sean muy pequeños y que no posean bordes cortantes. En cuanto a plantas, gustan de acuarios bien plantados, donde encontrar refugios con facilidad. Debido a que se recomienda una iluminación moderada, las mejores plantas que se pueden introducir son el helecho de llava, el musgo de llava o anubias. Requieren acuarios con poco movimiento del agua, muy bien oxigenados y que no acumulen desechos orgánicos. Dieta en muchos lugares se dice que la botilla payaso es omnívora y efectivamente, comerá casi de todo, pero son principalmente peces carnívoros. Para un correcto desarrollo, crecimiento y evitar cualquier tipo de enfermedad, lo recomendable es seguir una dieta variada, que puede incluir productos secos de calidad, lombrices vivas o congeladas, tubíceps, artemía, así como frutas y verduras frescas. Algunos acuariófilos crean sus propios alimentos caseros, mezclando trozos de pepino, melón, espinacas, calabacín, etc., unidos con gelatina. Parecen ser un complemento dietético muy recomendable. Comportamiento y compatibilidad aunque no es un pez especialmente agresivo, más bien tranquilo, siempre hay que tener en cuenta que el gopía payaso, es un pez que adquiere un buen tamaño y que suele tener un comportamiento muy activo y menos tímido que otros covíticos. Por ejemplo, los peces que suelen tener colas ornamentales, como los gupies, los beta o algunos cíclidos, pueden ser mordidos en sus aletas. En líneas generales, se recomienda incluir con ciprínidos pacíficos, también puede compartir espacio con muchos peces gato. Su comportamiento es gregario, por lo que se recomienda mantener grupos de no menos de 5 o 6 ejemplares, en los que se forman jerarquías sociales bastante complejas. Peces compatibles con boquía país o peces compatibles sin restricciones dólar de plata escalar. Pez hacha, barbo tigre, ramidezi, pez monjita, goldfish, pez disco, caracol manzana, mogli, pez ojos de burbuja. Peces compatibles sin restricciones arcoiris, pez telescopio, gupi, gurami perla, pez arlequín, pez cebra, pez tetraneón, beta hembra, pez cardenal, coridoras, ancistrus, peces compatibles con restricciones carpas coiotocin plus, pez borrachito, pez kili, plati, reproducción. Tardan varios años en alcanzar la madurez sexual y en el acuario, no llegan a su desarrollo total como adultos. En la naturaleza, estos peces se reproducen migrando de su lugar habitual, hasta alcanzar pequeños canales fluviales y llanuras inundadas. Sin embargo, en el acuario estas condiciones no se pueden reproducir y por tanto, no son peces que se reproduzcan en un acuario comunitario. Todos los gotia payaso que encontramos a la venta, suelen ser especies extraídas de su medio natural, por lo que hay cierto riesgo de despoblación. Consejos como comentaba al principio, se sabe que los peces gotia payaso que provienen de borneo y sumatra, poseen diferencias morfológicas. Los peces procedentes de borneo, poseen coloración negra en las aletas pélvicas, mientras que los de borneo, son de color rojizo. Son peces que bien cuidados, pueden a llegar a vivir hasta 20 años en cautividad. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go. Recuerda que contamos con un grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora.